Muy bien compañeros, actualizamos información de último minuto. Miles de manifestantes ya están empezando a tomar la Plaza San Martín. Como habíamos previsto desde la tarde, mientras apreciamos un panorama tranquilo, ya están empezando a tomar toda la rotonda de la Alameda, ya que, como mencionamos también, hay un gran contingente policial que no permite el ingreso al parque. Lo que más llama la atención entre estos manifestantes es que muchos son gremios de trabajadores. Y también campesinos y ciudadanos que vienen de provincias de la sierra, como puede ser Ayacucho, Puno, Juliaca, Arequipa. Y también llama la atención estas banderas que están alzando Cusco. Esta bandera llamada a Bolivia. Como también vamos a apreciar, ya empieza a bloquearse el tránsito en esta avenida. Ya no están transitando ningún autobús y autos también, como estaba sucediendo en esa avenida. Y en realidad están empezando a tomar toda la Plaza San Martín, ya que son miles que están empezando a llegar desde distintos puntos. Como mencionamos anteriormente, la avenida España, Centro Cívico, también desde la Plaza Dos de Mayo y San Isidro. Incluso también se vieron muchos manifestantes que estaban caminando. Ellos están empezando a darse toda la vuelta por la rotonda. Vamos a seguir actualizando información para ver hasta qué punto se van a dirigir. Y nosotros tomamos estudio.